Que me llena de calma, que me llena de calma Quiero entregarte mi alma, haces algo en tu sonrisa Que me grita y me enciende, que me llena de calma Inicia, esperen que ni quiera perderme Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces el sol, sin que con fuerza te has mal Siempre que me salgo, me loco, me celeja mi vida Ya no es a la vacía Inicia, acelera el sentimiento a toda triste Solo conseguir tus manos, revisándose en mi cuerpo Este amor ha ido presionando tu futuro, sin que tu amor es algo eterno En cada palabra, en cada sentimiento, en cada recuerdo Y en todos mis deseos, siempre estás tú Siempre estás tú ¡Puebla! En mis días buenos, en mis intenciones Y en todos mis sueños, y en todas mis funciones Siempre estás tú Siempre estás tú Todo el mundo con las palmas arriba Siempre estás tú ¡Arriba las palmas, dije! Siempre estás tú Siempre estás tú Siempre estás tú Y lo grito Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces el sol Y llego por ese día a su mano Siempre que me salgo Pero no me celeja mi vida Que no es a la vacía Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo con sentir tus manos, en mis santos, en mi cuerpo Ese amor ha ido creciendo como un muro de la piel Ese amor es algo eterno ¡Canta voz! ¡Hablándole pues! En cada palabra, en cada sentimiento En cada palabra, en cada sentimiento En cada recuerdo, y en todos mis deseos Siempre estás tú Siempre estás tú ¡Atención, mujeres! ¡Atención, mujeres! ¡Pongan atención! Siempre estás tú ¡Para ustedes, chicas, los arrolladores! Siempre estás tú ¡Atención, mujeres! ¡Atención, mujeres! Siempre estás tú ¡Siempre estás tú! ¡No se escuchan los gritos! ¡Siempre estás tú! ¡Arriba la vieja! ¡Es como un hombre!